El alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, se ha comprometido con iluminar este municipio. Esto debido a que en administraciones pasadas la compra de las luminarias han sido deficientes y que no brinda un alumbrado correcto en las avenidas donde podría representar un verdadero riesgo para los transeúntes. Es por ello que el líder del veinticinco ayuntamiento se compromete a incluir dentro del presupuesto la implementación de luminarias de calidad para que se ejecute el próximo año. Y mira, digo, al fin de cuentas el tema de luminarias también está relacionado con el tema de seguridad, es el propio recurso que se puede utilizar, es el recurso federal. Entonces nosotros ahorita seguimos trabajando de fondo en el estudio en donde se ocupan luminarias. Ya tenemos ubicadas ciertas zonas, es obvio, pero estamos en proceso de, yo creo que el tema de luminarias, se comienzan a instalar algunas luminarias antes de diciembre, pero ya donde se va a comenzar a ver ya el cambio de instalación de miles de luminarias van a ser el siguiente año, porque vamos a iluminar realmente Tijuana. Nosotros tenemos que garantizar un Tijuana lleno de luz y que la gente se sienta segura también en la noche, cuando salga efectivamente, te regreso a casa o en la madrugada, salir a su trabajo. Entonces vamos a hacerlo, es un compromiso que se hizo en su momento, pero voy a dejar muy claro este tema, a ver, luminarias que sí cumplen su función, porque administraciones pasadas han adquirido luminarias que realmente no cumplen la función, ni los estándares, ni para lo que fueron solicitadas o adquiridas. Entonces nosotros sí vamos a hacer ver la diferencia de que se va a adquirir algo, un producto que realmente sí ilumina la suerte.